Irán inició este martes la primera fase del ensayo clínico de la vacuna contra la COVID-19 de fabricación propia con su inyección a tres voluntarios. La vacuna ha sido producida por la compañía farmacéutica Shifa Farm, que es un subconjunto del organismo de la ejecución del Orden del Iman Khomeini, un conglomerado que está bajo el control directo del líder supremo iraní. Los vacunados, que recibirán dos inyecciones con 14 días de diferencia, deberán permanecer en el Hotel Irán de Teherán durante un mes hasta que se revelen los resultados y los posibles efectos secundarios de la vacuna. La capacidad para su producción es actualmente de 1.500.000 dosis al mes, pero puede llegar a los 12 millones de dosis en el mismo tiempo. Irán, con casi 55.000 muertes por COVID-19, es el país más afectado en el Oriente Medio por la pandemia, un hecho agravado porque debido a las sanciones financieras impuestas por parte de Estados Unidos no se le permite la compra de vacunas.